¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video, como pueden apreciar, estamos aquí en este lugar tan... No sé, depende. Para algunos muy temido, pero para otros ya no es para nada. Pero para mí sigue siéndolo. Sí, estamos aquí en el espiral del abismo. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque en este video les quiero contar una muy buena noticia. Muy muy buena noticia en mi cuenta. Y esa es que finalmente, luego de todo este tiempo jugando Genshin Impact, finalmente he podido pasar el abismo full estrellas. Hace ya varios meses que he podido pasar el abismo llegando al último nivel. Sin problemas, he podido pasarlo todo, todo, todo y sin que me matara mucho o algo así. Pero mi problema era el tiempo. Y como mi problema era el tiempo, no podía alcanzar todas las estrellas. Sin embargo, esto finalmente ha cambiado. Déjenme que les cuente. También les voy a mostrar mi historial de todas las veces que he hecho el abismo. Y sobre todo, los personajes que me han ayudado a pasarlo full estrellas. No sé si será porque quizás en este abismo fue más fácil. No lo sé. ¿Será que habrá sido más fácil? Yo lo sentí un poco más sencillo. Y por eso, bueno, finalmente pude obtener todas las estrellas. Miren, miren, aquí está. Entonces, en el ciclo actual tenemos todos los pisos 9, 10, 11 y 12. Todas las recompensas reclamadas. Estoy muy contenta, de verdad. Bueno, vamos a ver en el historial de desafíos. Aquí tenemos por mes todas las estrellas que he sacado en cada uno de los ciclos, ¿verdad? Y como pueden apreciar, bueno, todavía no sale el que acabo de hacer ahora. Todavía no está actualizado. Pero, como pueden ver, tenemos aquí que la mayoría, todos los últimos ciclos, he tenido siempre arriba de 30 estrellas. Hasta más o menos, bueno, aquí ya sería lo más antiguo. Que, por ejemplo, ahí llegaba a 29 estrellas, 27, 18. Aquí me costaba un poco más, ¿no? Pero en general, los últimos meses, todos han sido sobre 30 estrellas. Y también, en el mayor nivel alcanzado, por ejemplo, el anterior, también nivel 12, tercera sala, 12, tercera sala. También este de acá, este también. Este también, también, también. Y aquí quizás no, no me acuerdo por qué. Y, pero aquí también, sí, llegué hasta la última sala. Aquí también. Entonces, en general, hace muchos meses que ya logro llegar hasta el final de todo el espiral del abismo. Pero mi problema era el tiempo y que por eso no podía obtener todas las estrellas. Y, bueno, finalmente lo hice. Y les quiero comentar entonces con qué equipo y cuáles fueron los enemigos. Porque quizás ustedes lo verán después, cuando ya han cambiado los enemigos. Yo creo que vamos a ver simplemente el nivel 12. Porque la verdad es que el nivel 9 y el 10 los paso muy, muy fácil siempre en todos los ciclos. El 11 en general también. Ahora ya siempre lo hago con todas las estrellas. Muy de vez en cuando quizás hay un enemigo que me cuesta. Y que entonces quedo sin una estrella. Pero en general siempre tengo todas las estrellas. Pero el 12 sí que es más difícil. Así que vamos a ver. Actualmente tenemos este espiral del abismo. Que en la sala 1 están estos fatui junto con estos samurai. Y en la segunda parte de la sala 1 está esa ánima escupelodo. También la eremita y el dragón de las ruinas. En cuanto a la sala 2 tenemos en la primera parte al espantahongo pluma verde junto con algunos hongos. Y también en la segunda parte tenemos al oni espadachín y al caballero serpiente negra. Y en la última sala tenemos al rey y un casaurio glotón en la primera fase. Y en la segunda tenemos a maquinaria eterna. Ahora, ahora déjenme que recuerde cómo lo pasé. Como en la segunda parte tenía esta ánima escupelodo. Asumo yo que mi equipo fue el siguiente. Miren, lo que hice fue ir en la primera parte con Nubilet. Un equipo de Nubilet bastante curioso quizás para ustedes. Porque miren con quién va. Va junto con mi querido Chongyun. ¿Por qué? Simplemente porque me gusta el personaje y Nubilet realmente da igual lo que le pongas. Funciona muy bien. Así que fui con Chongyun la verdad. Porque me gusta mucho el personaje. También fui con Xiangling. Y también por supuesto con Nubilet me gusta utilizar a Chongli. Así que ese fue mi equipo para la primera parte. Y también el piro de Xiangling. Recuerdo que me sirvió para el último jefe. Para ese gordito. Para ese saurio gordito. Y en cuanto a la segunda parte. Uff, novedades. Yo creo que ustedes si conocen mi canal. Y si ya han visto varios de mis videos. Sabrán exactamente cuál fue el equipo de la segunda parte. Y sí, el equipo fue mi equipo favorito. Que uso en todos lados para farmear todo. Cualquier cosa siempre voy con este equipo. Furina, Nahida, Shogun y Pairu. Este fue todos los personajes que utilicé para este ciclo. Y la verdad es que lo jugué al principio pensando que me iba a pasar lo mismo de siempre. Que simplemente iba a llegar a superar todo el nivel 9, 10 y 11. Y quizás en el nivel 12 al principio. Y ya tendría que rendirme. Pero sin embargo me di cuenta mientras avanzaba en el nivel 12. Que no sé por qué. Pero me resultó fácil y pude pasarlo. Tanto así que ni siquiera tuve que hacerlo como otra vez. Porque quizás en uno me faltó un poquito de tiempo. Y tener que repetirlo dentro del desafío. Que se puede reiniciar, ¿verdad? Sin empezarlo todo de nuevo. La verdad es que no. Esta vez pude hacerlo a la primera. Sin ni siquiera repetir. Y me alcanzó muy bien el tiempo en todo. No sé por qué. La verdad no sé por qué habrá sido. ¿Por qué habrá sido? Creo que... A ver si es que los analizamos un poco más. Yo creo que bueno. Arriba me sirvió obviamente Nubilet. Destruye todo. Pero quizás también arriba me sirvió mucho que llevé a Xiangling. Para bajar por ejemplo a este soldado Fatui. También aquí arriba. Como llevaba a Xiangling. También podía quemar a este espantabongo. Y bueno. Quizás congelar a estos hongos pequeños. Con Chongyun y también con Nubilet. Y aquí también bueno. Xiangling yo creo que me ayudó muchísimo. Para quemar a este glotón. A este saurio. Y abajo. Bueno. Yo creo que abajo por ejemplo la primera parte. Furina aquí no le hizo nada de daño. Ahí está Anima Escupe Lodo. Pero sí los otros sí. Por ejemplo Najida y Pairu. Yo creo que le hacían muchísimo daño. Y bueno. Abajo también. Si el Oni Espadachín. Generalmente me gusta ir con Chongli. Cuando me enfrento a este Oni Espadachín. Porque pega mucho. Y a veces el escudo de Pairu no es suficiente. Pero no lo sé. Esta vez parece que fue suficiente. Y también en la última parte. Sí que me preocupaba. Porque la maquinaria eterna. Me cuesta muchísimo. Siempre me cuesta. También con este equipo. De Furina. Najida. Shown Raiden. Y Pairu. Me cuesta muchísimo. Siempre la maquinaria eterna. Porque cuando se divide. Como en varias cosas. Y hay que destruirlos todos. Ahí. Me cuesta mucho bajarle los escudos. O no sé. No le hago mucho daño. Entonces yo dije. Ya bueno. No alcanzaré del tiempo. Pero alcancé. Alcancé en el tiempo. Y estoy muy contenta. Así que por primera vez. Obtuve también todas estas recompensas. De aquí. Del nivel 12. La primera, segunda y tercera sala. Y bueno. Ahora que también han dicho. En las notas de desarrollador. Que al hacer todo el nivel 12. Creo que podemos saltarnos automáticamente. El nivel 9. Y el nivel 10. Así que estoy muy contenta. Porque el próximo ciclo. Yo no tendré que hacer ninguno de estos dos. Y simplemente comenzaré desde el 11. La verdad es que eso. Se valora muchísimo. Y bueno. Ese es mi progreso entonces. En cuanto al abismo. La verdad es que. Me gustaría poder usar más personajes. Y decir. Si puedo ir con este equipo. O este otro. O este otro de allá. Me gustaría. Pero la verdad es que. Es que es tan notoria. La diferencia. Con Newbillette. Y también con mi otro equipo. De Furina. Con Najira. Y todo eso. Que prefiero seguir utilizándolos. Cuando necesito farmear. Este tipo de contenido. Y cuando ya estoy en el mundo abierto. Por supuesto que uso. Los personajes que me gustan. Por ejemplo. Este equipo. Este equipo que. No tiene nada de sentido. De Mualanica. China. Y Kinich. Junto con Zhongli. Es simplemente. Para moverme por Natlan. Y me gusta muchísimo. Y ya con eso es suficiente. Porque puedo simplemente. Eliminar a los enemigos. Más sencillos. Y puedo así. Ir por el mundo. Y todo eso. Así que. Me gusta utilizar los personajes. Así. Pero cuando voy a farmear. Y quiero farmear rápido. Por supuesto que siempre. Ya tengo mis personajes favoritos. Personajes. Que lo hacen todo. Muy muy rápido. Sobre todo. Entonces. Ese equipo de furina. Nahida. Nahida Shogun Raiden. Y Paiju. Ay. Es que estoy tan acostumbrada. A ese equipo. Que yo creo que algún día. Terminaré aburriéndome. Porque lo juego demasiado. Pero de momento. No me aburre. Porque prefiero gastar menos tiempo. Puede farmear. Y poder farmear. Muy muy rápido. Las cosas. Y así puedo después. Subir a otros personajes. Y bueno. Quería compartir con ustedes. Este momento tan especial. Que al fin. Al fin. Al fin. Pude pasarme. Con todas las estrellas. El espiral del abismo. Quiero que me cuenten. En los comentarios. Cómo les va. A ustedes. En este tipo de desafíos. Si es que ya hace mucho tiempo. Se pueden pasar. Por completo. Este desafío. O si que. También como yo. Que hace poco. Pudieron hacerlo. Por completo. Cuéntenme. En los comentarios. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós. Adiós.